Hola, hola, aquí estamos en Dayar Billions y ya nos queda muy poquito, muy poquito para terminar. Vamos a hacer el proyecto Fénix y después veremos lo del enjambre, porque son muchos. Pero primero este, que son 800 puntos, con 420 que tenemos podemos coger muchas cosas, pero antes hay que terminarlo. Vale, vamos allá. ¡Qué poco me gustan estos! A ver, mi Penélope, vamos allá, chica. Es la última misión, así que esfuérzate. Ve despacito. Soldado, soldado, soldado. ¡Jejeje! Estos soldados no son, pero hay cosas para encender. Vale, hay que encontrarlo. Aquí en cambio no hay cosas para encender. ¡Jejeje! ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Vamos. Vamos, niña. ¡Vale! Vale. Voy despacito. Despacito, despacito. Es el último, vamos a hacerlo bien. Venga, dale a este. Vale. hay entre las barricadas y eso no pasa vale a este también pero no viene ahí por donde no debe vale ahí, venga ahí cárgatelos a todos, vamos niña venga, venga vale este este y los que decidan venir voluntarios no hay voluntarios no hay voluntarios no hay voluntarios este ya lo intentamos a este mapa y nos mataron justo aquí, en esta puerta bueno, en la puerta que hay por aquí en esta puerta nos mataron en el final del todo pero es que hay muchos ahí muchos y ahora tenemos que repetirlo todo no quiero volver a repetirlo esto hay que cogerlo después vamos dejas de jugar unos días y ya si queréis ver la misión fallida os la pongo vale 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 un pasito que se vayan animando los pasitos pequeños así pasitos pequeños que nos vayan detectando recoges bien a ver hay más no hay más no no os animáis que no pienso entrar ahí de momento vamos a ver el soldado por aquí en la primera entré aquí y ya sé lo que hay y no tiene gracia corre 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 no me pillas nada 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 vale vale ¿Y aquí? Sí. Eso y esto. ¿Nada más? Nada más. Es que las cosas siempre cambian de una partida a otra. Me he dado cuenta de eso. Cambian de lugar. Pero... Vale, vamos. Ah, mira, este es la otra vez. No tenía nada. A ver, viene aquel corriendo. Muy animado, él. Ajete. Un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos. Nos ha dado, vale. ¡Ah, no, no nos da! No había visto a ese, maldita sea. Mira estos, como se revuelven. Vente a coger esta. ¡Eh, ¿dónde vas? Así va el ratón solo. Vale, venga, va, 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 va. Bueno. Si eso, ir viniendo voluntarios. Venga, venga, venga. Yo os lo agradezco. Claro. Dos. Y un dos. Vale. ¡A por eso! ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Qué barbaridad! ¡No me engañas! A ti te vi. Hay otros que no veo, pero a ti te vi. ¡Ay! ¡Ay! A ver quién viene. Dos, tres, cuatro. Todos estos. Sí, sí que quieren venir. Verás, sentados. La puerta la va a abrir. La va a abrir Rita la galentera. La nena no. No. Vale, bien. Dos. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos. ¡Uh! Ahí está el cortaco. Uy, corre, corre, corre. Te ha pasado. Casi. ¡Casi! Ja, querías. Querías darme botiquín. Botiquín, botiquín. No te olvides el botiquín. ¡Uh! Esta vez que me llené algo esa caja. Bien. Ah, por ello. Bien. Esto no es nada, ¿no? No sé qué hacer. Si darle primero a estos. A ver, ya vienen solos, vale. Vale. Ahora vamos a jugar al corrillo con este. Corre. Al pillar, no me pillas. No me pillas. No me pillas. No me pillas. Corre, 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 corre. Que te pillan. No me pillas. No me pillas. No me pillas. Corre, corre, corre. Corre. ¡Ay! Corre más. Corre más. Ya. Dos. Alas. Se acabó. Vamos. A ver, ¿quién hay por ahí? ¿Quién va? Vale. Eso ya lo recogí. Vale, vale. Vamos. Vente por aquí. Dale a eso. Vamos primero por el soldado. ¿No es por aquí? Sí, es por aquí. Vale. Vamos bien, vamos bien. Venga, empieza. Vale. 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 Bien. 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 Pasito pequeño. Pasito pequeño. Bien y bien. Pasito pequeño. Pasito pequeño. Seguro que hay por ahí alguno escondido. Seguro. ¿No? Vale, para adentro. ¡Hola soldado! ¿Qué tal y tal? ¿Cómo es eso? Y el botiquín. Una granada. Qué tristeza, de verdad. Una granada. Vamos, a ver qué hay por aquí. Venga. ¡Ay! Los árboles no los veían. Sí. Le propáis uno para cada lado. ¡Para los humanos! ¡Lo he entendido! Venga. Vamos. A los poquititos llegaremos. Perfecto. ¡Urti! ¡Atrás! Vale. ¿Por ahí qué hay? Ah, es la vuelta. Tienes que saber qué hay por aquí. ¡Aaah! Acércate, que lo está haciendo todo soldado. Vale, aquí no hay nada. Se iban para otro lado. A ver. Bien. Vale. Bien. ¿En serio? Hoy yo llegar a un sitio y... y nada. No sé si por aquí hay algo. Ahora lo vemos. Ah. Es que como se nos quede algo encima. No problem. Vale. Mira aquí. No. Vale. y aquí no, nos marca allí, no, no no, no, pues vamos espera al al soldaico, vale, tú espera al soldaico vale, despacito a estos bien no, no se escupió la arpía, la arpía, la arpía, la arpía adiós, bicho matamos a la arpía, así que no y sin granadas vale, y ahora no están golpe estos por tontos por no ir a los poquitos bueno, no ha sido mucho vale, venga quieta ahí, quietos ahí los dos despacito venga peor, 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 peor uuuh, no sabía que había otra vale vale vamos a recoger eso pero tú por dónde vas tío, andas un poco perdido bueno, a por ese para acá, para acá, para acá, para acá pero no pases por delante menos más que el lento toscándote, si no vale vale, seguimos por ahí aquí hay otro más no veo más por ahí por aquí había algo no tengo ni idea yo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no vale, pues para acá ¿seguro? espera, en esa esquinita hay algo no pues vale por si acaso si luego tengo que buscar por todo el mapa me va a hacer una gracia y a vosotros bueno, vosotros podéis darle para adelante vale vale los árboles que no nos dejan ver el bosque ay, 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 ay ay, ay ay, ay vale, volvemos sí, sí, sí vale a ver despacito eh, por aquí hay algo oh, ya vi ya vi perdón es que hace frío cambio de tiempo y ya me he resfriado si es que no tengo remedio vamos ahí tampoco hay nada pues se ve que no pues vale, aquí venga aquí aquí viniendo, bonitos guapos, preciosos, hermosos y venís de poco a los pocos y no tengo que entrar yo en el mogollón tige a los pocos, tige a los pocos tige a los pocos eso no son pocos gacha, sí, gacha vale, quedó alguno por ahí no, vamos vale bien, seguimos ya ya no, vienen más, vale eso me gusta y que arrastren otros poquitos más venga quiero terminar esto mis 800 puntos ponerlos e irme al último mapa vamos, vamos venga vale no, dejes que te de colpín no dejes que lleguen no, ahí vienen más venga no, por este que está ahí toquitecito haciendo una emboscada míralos, aquí están ay, que bien que se van a quemar genial bueno me han quemado todos la otra vez tuve que matarlos yo creo por menos alguno bueno, alguno ha quedado hay dos esto no tiene nada vámonos a darle a esto pues habrá que matar a esos dos pero no es lo mismo que tener que matar a siete o ocho o nueve o diez no habéis podido escupirme y no habéis podido escupirme vamos, vamos vamos, vamos vamos, que lo tenemos no, que no se coge eso, no vamos okidoki no me pongas música de miedo vamos vale hombre, que era hora esto tampoco vale 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 vamos vamos ahhh la pia, la pia, la pia la madre que nos dio el golpe no corred, corred sonados están medio muertos no 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 maldita sea joli o sea, la voy a tener que gastar bueno, tengo dos no pasa nada aún tengo dos aún tengo dos pero ojo que hay más arpías si se matan al soldado okidoki habría más arpías, ¿no? sí, hay otra arpía hay dos gigantes más okidoki bien nos hemos librado de la arpía va, solo le quedan dos adiós 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 vale solo nos queda uno no nos quedan tres vale eso no es nada venga ay ya ni llega aquí genial tú tampoco y este tampoco ahora vamos a recoger cositas a la puerta ni os acerquéis no vayáis a abrir la puerta sin querer vamos a ver esto ¿qué más? parece que no quiere gotiquín sí ya está no hay nada más no veo brillar nada bueno vamos a intentar ir por el otro soldado que debería ser por aquí porque otra puerta no he visto pero que que se están pegando a la botiquín no, sí no será por botiquines a ver quietos uy aquí un venón y allí no sé quietos a ver a ver cuál se activa él a por él ay no me dio otro 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 ya no lo maté pensé que estaba muerto esos árboles vale uff vale venga tenemos dos botiquines dos granadas venga vamos chicos ánimo ya queda menos vamos a buscar otro compañero y luego ya todo irá más rápido miércoles venga a correr correr hijo de la mismísima fuera ahora este ahora este ahora esta aquí aún hay otro a ver si se limpian estos antes bien 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 primero esos que ya viene bien porra escríben otro corred que va a escupir corred le dio al soldado adentro 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 y vienen dos jolín ya vale vamos bueno no estamos del todo mal había un montón os juro que antes no había tantos y donde está por aquí no se pasa no no ah está aquí que tonta vamos matando a esos que tal chico venimos a salvarte nada 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 pues vamos y ya somos tres vale por aquí nada vale seguimos este este vamos un poquito más estos esto lo vi antes porque se iluminó en la otra partida si no no lo hubiese visto ni de broma vale no quedan más y cositas por coger tampoco pues vamos es a breeze ah vale no no que aún había bien chicos muy bien ay que miedo dan esos de verdad eso todo los venos dan más miedo fuera pero a las arpías ahí porque dices van a saltar van a saltar van a saltar de nudo venga ya estamos muy avanzados ahora no podemos perder no mires para los de dentro mira para lo que hay fuera oh ves hay que mirar para lo que hay fuera vale ah tesorito vale uff por aquí nada no vale pues nos vamos nos vamos venga aquí hay que abrir aquí nos queda algo más creo que también nos quedaba aquí que se me olvidó cachis pues ahora vamos a abrir esta primero digo yo vamos por aquí con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado vale ojo que puede haber arpías vale genial genial gordo y arpías me alegro de que viniese bien habrá más arpías vale 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 no veo más arpías pero si lo sabía que tramposos estaba escondida esta no esta 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 buah vale vamos allá a ver por aquí nada esto sí aquí hay un tesorito en el suelo nada aquí hay otro tesorito hoy como se alegró de verlo sounds good yes no veo nada más tampoco veo que nada se ilumine en serio esas botellitas no y esta tampoco pues no esta vez no quieren vino vale este era el dibujo de alfombra hay botellitas por todos lados bueno si no las queréis no las queréis no tenemos ni la mitad de lo que necesitamos de lo que tenemos que llevarnos vale hombre faltaba uno ahora viene la parte bonita la parte bonita ahí os quemáis todos hombres si quemaros arded 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 malditos quedan muchos sin quemarse no me gusta tanto y si abrimos bien vale no hay más para donde ir entonces será desde la habitación que dejamos atrás pues habrá que venir vamos vamos para aquí a la dar toda la vuelta ay no era desde estas desde esa y desde esa vale pero hay que esperar a que esto se muera mejor le abrimos por aquí a ver si no hay uno aquí que se vayan moviendo ellos y tal nosotros vamos haciendo la habitación si pasamos oh mira aquí ya se han muerto todos no hay uno hay uno hay uno tramposo a ver ya está muerto a ver venías querías querías venga es que los espías si le hemos conseguido que se muevan vamos no voy abrir esa no os hagáis ilusiones que no pero seguidnos seguidnos hacia este lado este se murió que había aquí seguidnos para acá seguidnos otra vía muerta a ver si ahora la abriré este porque seguro que ya no hay no si 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 casi llega casi llega vale nos quedan dos dos podemos superarlo ahora tengo que tener cuidado no mandar a estos solos porque son capaces de pasar por ahí y aquí hay arpías que ya la otra vez viene solita arpías asquerosa solo una ah no no era una sola no era una sola no que hay otra que te den ala venga a coger eso y esto no hay nada más pues vamos a por el otro soldado no recuerdo si era por aquí pero nosotros vamos a ir nada más nada más no hay más cositas vale uh vamos somos muchos somos muchos ya tenemos mucha fuerza a ver ok ok un venón matadlo matadlo antes de que escupa ahí está ahí está vale esto es lo que vimos granadas vale vale nos vendrán bien para la última habitación que eso o sea se han quemado todos oh genial ya podemos ir por allí pero antes estos eh ¿dónde vas tú? hombre ¿no? bebidas y así eh vale un poquito más ay botiquín 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 sí 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 botiquín eh no era por aquí entonces dale no era por aquí no era por aquí aún bueno pues volvamos venga a ver a ver que lleguen los lentos vale 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 a ver venía uno corriendo ya se arrepintió no aquí sí se arrepintió se acaba de arrepentir ahora mismo a ver vamos chicos animaros estamos aquí vale vamos venga ir viniendo ir viniendo majetes vamos vamos majetes vale bien como me gusta cuando vienen así y no tengo que ir yo a por ellos vale ay ya uff vale vale vamos what what great bien a ver niña vienes o no vienes vale date prisita date prisita venga venga vamos venga vamos 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 tenemos cuatro botiquines bien bien great value no doubt venga 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 un poquito más ¿Qué nos da esto? Uh, bien No se puede venir por ahí, vale No se puede venir por ahí No Dadle, esperadles, matadlos Venga, venga, venga Ah, sí Uh, que aquí se me quedaba eso Bien Bueno, bueno Aún no estamos ni en la mitad de lo que tenemos que llevarnos Pero Vamos progresando Aquí también hay algo Venga, cargaroslos a todos Venga, venga Vamos, chicos Que quiero terminar esto Y no quiero meter la pata otra vez Me confié Y la fastidié en la otra Vale, una por cada lado Muy bien Muy bien, muy bien Vale Vamos Sí, sí, sí Yo también adoro esto Venga Mentira cochina Pero es igual Venga Venga Vamos, vamos, vamos Ya queda menos Venga El otro soldado tampoco va a estar por aquí Está allá arriba Puedes coger eso No, matar estos primero Cambié de idea Matar estos primero Ahora sí Bien Vale Vale, muy bien A los poquito a poquito Poquito a poquito Lo vamos haciendo Y después pasaremos al mapa Que es lo que mola Bien Bien Queda alguno Recogemos eso Y nos vamos Creo que no me dejo nada No, por aquí Por aquí Por aquí Bien Creo Vale Por aquí ¿Por aquí qué? Oh, pues sí Parece que hay algo A ver Ah, zombies Pero de te para atrás, niña Qué manera de Oh Vale Valió la pena Había algo Venga Vamos Ahora por el otro lado Oh Igual por aquí Sí que está el otro soldado Ahora se ve más Como cerca Es que ya no me acuerdo muy bien Y eso que fue hace un rato Vamos Matarme a esos No me fío Y a estos también Au Voy a tener que usar otro botiquín Maldita sea Vamos a ver ¿Dónde está el soldadito? ¿También? Ah, que por ahí no se puede Vale Por aquí parece que sí Oh, vale Pues sí, por ahí se podía Hasta que se descubre el mapa No se sabe 30 más Bueno, ya llegamos Ya estamos como en la mitad De lo que tenemos que Llevarnos En la mitad A ver Uuuh Menos mal Creo que me hubiese matado Uh, allí hay algo que brilla Vamos Ya somos uno más Otro botiquín Sí Que no los veis con los árboles, ¿no? Pues vamos a aquellos primero Uh, aquí hay otro No, no Era un árbol Creí que era un Venom Vale No hay más camino Vale Entonces ya solo nos queda por aquí Vamos a ver A por eso Venga Bien Estamos cuatro Ya estamos todos Vale Y esto Bien Me gusta Me gusta A ver si hay algo más A ver si hay algo más Aaaaaa Aaaaaa Socorro Venga Protegedme Protegedme Que soy la que menos vida tiene Vale Pero quédate detrás Loca, loca A ver No la dejéis pasar Está muy apurada la niña Y después se meten líos Hay tantos aquí Eso ya lo recogí ¿Qué más hay aquí? Vale Bien A menos que haya una sorpresa muy Desagradable Bueno Vale Como vamos de vida Vamos Ay Que tal No lo vi Lo siento Vale Todo esto por una granada Genial Vamos Vamos Anda Menuda vuelta La que hay que dar Graciosilla la vuelta Sí Bueno Hasta aquí podéis venir Sin peligro Después ya no os dejo Porque vais a querer Atravesar esto Y va a ser muy chungo Muy chungo Aunque bueno Esta puerta no la abrí Así que no Hasta ahí no hay problema El problema estaría aquí Que la que quieran atravesar Por aquí Vale Vamos Creo no Creo Uff Bueno Queda menos Queda menos A ver ya Ella llegó Ellos Vienen ahí Vale Pues hay que llevarlos a todos De la manita De la manita A los poquitos Que no me fío un pelo Hasta ahí Tú también hasta ahí Hasta pasar aquello Vale Ahora hasta allí También hasta allí Oh Espera 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 Vosotros quedaros aquí Porque ahora hay que entrar por aquí Vale Ve tú que eres más rápida Vas por ahí Vale Por allí Por aquí Por allí Por allí Por allí Por allí Por allí Por aquí Por aquí Y apagas eso Vale Muy bien Perfecto Ahora sí puedes decir Perfecto Ajá Bien Ahora vamos todos Ah no Primero a recoger las cosas Vamos a ver Entra Un tesorito Eso no de nada Esto sí Vale 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 Oh Esta cosita pequeña Es algo Jolín Ajá Esto no Aquí Y ya está Creo No veo que nada brille Abre aquí Abre ahí Por si acaso Si hay que salir corriendo Aunque no corremos tanto Como lo que haría falta Pero No veo brillar nada Así que Venid aquí Tú Detrás Igual me muero Por ahorrarme Porque era ahorrarme Otro tiquín Verás Oh no No hay A ver Aquí Eso 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 Vale Bien 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 Está en amarillo Vamos Jolín La primera vez Me asusto mucho más Tenemos esa voz Tenemos un amiguete No hay nada más Nada que brille aquí Pero vamos Vente con nosotros Hombre Vale No nos queda ya nada más No Está todo Eso está Eso está Solo nos queda La última habitación Creo No Pues esperemos Que todo lo que nos falta Este allí Porque Menuda vocecita Tienes Hijo Tú y Yund En Seven Days Podríais iros de cena juntos A asustar al personal No No veo nada más Vamos a ver Uy Cómo corre Cómo corre Tío Venga Corre mucho Corre mucho Aquí Sí 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 Ya verás Ya verás Lo que te espera ahí No, no, no Tú Aquí Vosotros Ahí Tú no Tú para aquí Tía Que nos conocemos Vale Vale Tú allí Tú aquí Tú ahí Ahí por favor Tú aquí Que no quiero que me maten Otra vez aquí Vale Tú aquí Tú Tonto lava Aquí detrás Y tú Aquí Aquí Vale Ahora tú Abre Vale Tú Coge una Y tírala Ahí Coges otra Tírala ahí Vale Este como va de vida Vale Tiras otra Ahí Perfect La estás tirando Vale Nadie se muere aún Of course Vale Cómo va esto Sure thing Vale Cómo va de vida Vale Última granada Vale 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 Vida Vale Aún aguanta Venga Mátalo a este Y a ese Mátame a este Mátame a este Y a ese Bien Oh por dios Vale Ya podemos entrar Todos Menos mal Hala Por ese Por ese Por esta también ¿Queda alguien? Oh Bien 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 A ver Caliope Ahora solo nos falta una cosa Que todo lo que nos falta Hasta que Este Aquí Y ya Seré feliz Sí Sí Ajá Y esto Y esto Y eso Pero mujer no te atras ¿Qué es? Aquí Eso A ver Oh Tenemos todo Bien 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 Nos vamos No nos mate nada Ahora al salir A ver Camino más rápido Por aquí Venga Vamos panda Hombre Ya eres lento Si encima te atascas No tenemos que volver a hacerlo Bien Vamos Hasta aquí Todos Mira yo Como corre el tío Me gusta el mutante Nos lo ponen en esta misión Por si no lo habíamos cogido Que lo cojamos Que le pongamos puntos Nos enseñan el mutante Y nos dan puntos Sí Vamos Vamos Caliope Vamos chicos No voy a dejar a nadie atrás Jajaja Uy Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Muy 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 bien A ver Chicos Venga Que lento Sois Sí Sí Vamos No veo ni a Caliope Vamos Bueno ya estáis fuera ¿No? Pues ahí os quedáis Hala Yo me piro Sí Lo tenemos Sí 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 Jajaja Vale Vale Sí ¡Yujú! ¡Lo tenemos! ¡Jijí! ¡Ah! ¡Ah! ¡1220! ¡1220! ¡Uy! ¿Y ya tenemos todas las revistas? Bien La última las leeremos Debería hacer esto ¿Pero qué pongo yo para tener para matar a todos estos? ¡20 mutantos! ¡600 venos! ¡200 de esos! ¡arpías! ¡600 arpías! Es que no sé Pero vamos a poner los puntos Eso sí Perdón Vamos a ver Los primeros puntos Son para coger al mutante Y hay que darle aquí Y aquí Perfecto Esto es Sniper No tenemos sniper Herramientas de diamante Cantera avanzada Minería Más 20 Edificios Energía necesaria Menos 20 Ese no estaría mal Nada mal Posada Los mercenarios Tal Esto que es Alambrada de espino Vida Más 30 Y ralentiza su paso A cerradero Tabla de madera Más 10 Esto Todas las tecnologías Se investigan más rápido La energía eólica ¡Ostras! ¡Ostras! No es el molino avanzado No, no, sí Turbinas de acero Bueno, primero voy a coger el sniper Que tampoco lo había cogido Vale Tenemos el sniper Aún nos quedan 400 ¿Esto qué es? Para ver todo el mapa Eso asusta mucho ¿Qué más tendría por aquí? Unidad extra al comienzo La misión sniper Murallas de madera Vida Más 20% Esto al principio Puede ayudar Pero después ¿Qué? Centro de mando Generación de comida Más 20 Y de energía Más 20 Soldado Unidad extra al comienzo No Los pinchos Sí los quería Pero igual Cojo mejor Los de acero Claro que estos son de madera Y los puedo tener Desde el principio Así Nos quedan 160 Soldado Mida más 20 Ranger Mida más 20 Si pongo este Y este Me da 100 240 240 240 Esto es la maravilla Vigilante y silencioso Hombre que los soldados Si todos tuviesen más vida No estaría nada mal 20 por 100 Pero el vigilante y silencioso Nos desvela Todo 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 El mapa Claro que también acojona mucho A ver Todo 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 El mapa Esto La mina La mina también es interesante Me tienta lo de este molino Pero 800 de oro Y 20 de hierro Esto se lo da más Esta maravilla da más petróleo Petróleo Esto Lambra de espino No voy a poder No voy a poder Si esto Energía necesaria Menos 20 Ahora el titán No me gusta Chetar al sniper 260 Jolín Con esto podría hacer más tanatos Si me da más producción No No Eso no me interesa Vamos para atrás Vamos a ver Que me interesa Me interesa Vale Pues voy a coger esto Más generación de comida Más vida Más vida Y se acabó Me dan ganas de no hacerlo ahora Me dan ganas de no hacerlo ahora Bueno esto sí Esto sí lo cojo Y lo demás lo veo en la próxima Porque si lo cojo ahora Se va a quedar Grabado ¿No? Igual no pudo cambiar de idea Bueno Pues de momento Lo dejamos aquí O hacemos un intento Con el enjambre Un intento Vamos a hacer un intento Un intento Vamos allá A ver Vale ¿Qué tengo aquí? Oh Ya me dieron al mutante Ah Pero el sniper No Tanatos No sé si poner Un tropecientos Mil O sea que se lo podría poner Once A ver Uno Dos Cuatro Esta me parece una salida Y ready to destroy the world Tanatos Ready and cool Tanatos Ready and cool Vale Y ahora Me faltan los escales Vamos a confiar También en estas Donde no las vean mucho Para que no las rompan Vale Vale Van a ir a por ellas Pero Bueno Está Probamos No va a salir Esto va a ser fatal Pero Bueno Pues más soldadicos Ya Un tanato A ver ¿Cuántos eran los tanatos? Dos cuarenta ¿Para cuántos me da? Para uno Más Un tanatos más Vale Un tanatos más Y Un soldadicos más Vale Pues ahora Todos los soldados Aquí Y yo los distribuyo Y ahora Vamos allá Esto no va a salir Ni de broma Ay mira que bonitos Se han puesto Que majos Que monos Vosotros Volver a vuestro sitio Ay no Que les diga a todos Vale Volví a hacerlo Venga Por donde viene más Por el sur Vale Vosotros quedaros ahí Cuidar bien eso A ver Si vienen así Por tiempos Tú Quédate donde estabas Si me han escapado Los tanatos Ya vienen por allí Vale Pues vosotros Aquí Vosotros pocos Que no estáis haciendo nada Juntaros más ahí Vosotros Que tampoco estáis haciendo nada Para aquí No espera Vienen por aquí también Oh Tú no es que estés haciendo gran cosa Mata ahí algo ¿No? Y estos tampoco Se están encargando de momento Bueno ya les llegará su hora Cuando vengan los gigantones Grandes Todo lo demás Por aquí viene otra Ay que asqueroso Este feo Me rompió la Venga más para aquí Que nos viene otra fila Y se van a juntar A ver Por arriba Aunque eran muchos Vosotros Vosotros para aquí también Porque por ahí De momento No están viniendo Y lo untan a todos más aquí Venga Aquí Aquí haces falta Venga O mejor tú Que corres más que eres Ponte aquí Pero ahí atacar Aquí Atácales Eso Ahí arriba está controlado Vosotros no hacéis falta Aquí abajo Venga Aquí de momento va bien Ah hombre Ahora que los aparté Ahora me vienen por ahí Tú Vente Vente que acá vienen Trajeados Ajá Vosotros Ahí Echar una mano Que parece que Y vosotros También Echad una mano ahí Pero vosotros Atacad Porque no estáis atacando Vale Bien Bien De momento Esto va bien Ahora se va a complicar Porque por ahí Viene otro Y luego vendrán Los gigantones A ver si los soldados Siguen haciéndose Veteranos Arrimaros más Venga Y los haciendo Veteranos Que hace falta Cuando venga Los chungui Os van a barrer Cuando lleguen los Venom Veréis No queda ni uno ¿Alguien Que destruye? Vale Vale Por aquí se ha acabado Sí Pero ahora viene otro Por allí Vale Tú para allí Y vosotros También para allí Venga No puede él solo Que lo van a matar Venga Aquí con que queréis Vosotros Cuatro Llega Todos No hombre Quedaros alguno Ahí ¿Cómo va? Aquí va bien Ahí ahora también Oh amigo Oh amigos Venid acá Quietos Tú Que no estás haciendo nada Vente acá Corre Corre Me los van a matar Corre Menos mal que se os Rápido Mátame a todos estos Venga Venga Que la cosa se complica Ahora tenéis que empezar A trabajar vosotros Vale 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 Muy bien Upa Veniros para acá Que ahí A vosotros Aquí Venga Hombre Pero 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 disparar Todos No Venga Disparar ahí Hombre Tú También Vosotros Vosotros Venga Vosotros Aquí Vosotros Aquí Corred Venga Venga Arpías Arpías Ya se ha muerto Uno El El Vosotros Ahora más chungue Hombre Ay no Adiós Con esto ya no van a poder Tú Corre para arriba Se fueron las arpías Y ya está todo normal Los están comiendo Aquí vienen pocas ¿Los ven o en qué? Venga Venga A ver Venga Bueno Estos están dando bastante bien A las arpías Tú no estás haciendo nada Vente A ver ¿Por dónde viene más chungo? Porque ahora vendrán Los ven o no Después de las arpías Es lo que toca Y verás tú Vamos A ver ¿Qué nos falta? 3.400 Nos faltan aún Igual es hora de ir retrocediendo Un poco Uf Madre mía El norte se han acabado No me lo creo ¿Por qué aún no han venido los Venom? Los escupidores Me los van a soltar de últimos Dos mil y pico O vinieron en medio Y ni me enteré Ojalá Yo lo que quiero es pasarme esto No Pero aquí están Pues este Veteranos Contamos con vosotros Que no lleguen a escupir Vamos 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 Veteranos Aquí no se curan ¿No? Sí Se curan Sí Venga Esos están Fuera Aquí vienen Más Venoms Tanatos Necesito tanatos Aquí abajo Vente Vente Me escupen A mi pobre Tú no ¿Tú que estás Para aguantar Te tanqueando? Vale Pues tanquea Vale Vale Vosotros Apretujaos ahí Venga A ir matando Vosotros Venga Dale Ostras Me han matado A todos Vamos Vamos Que tonto Tío Cuatrocientos Ya está Ya está Lo vamos a pasar No Que va Vienen otros De arriba Oh Amigo Eh Los míos Los míos Que puse Cuatro Ostras Me falta uno Venga Darle a estos Tanquear a esos Tanquear a esos Tanquearlos Venga Todos a uno Venga Todos a ese Está O vienen más Venons Venons Pero matadlos Y arriba Más de esos Pero Hombre No dejéis Que lo hagan Todo ellos Hombre Todos a este Y ahora Todos al otro Vale Todos a este Todos a una Todos Pero venga Cinco quedan Aquí Todos Vamos Mis tanatos Huid Huid Por vuestra vida Huid Huid Mis tanatos No Mis tanatos No Dos Uno Lo conseguimos Pero casi me quedo Sin Sin tropas Mis tropas Bueno pero lo hemos pasado Fuera Se acabó Me quedo sin tropas Bueno pues ya está El próximo es La diosa del destino Último mapa Ya está aquí Muchas gracias Besitos Chao Chao Uff Uff Gracias.